El plus mi hermano Bien papi no me hagas roche que estoy grabando papi Hola chicos como estan? espero que les este yendo super bien El dia de hoy voy a jugar Dota 2 ¿Por que Dota 2? Algunos se explicaran, algunos se caracteran los pelos Algunos les gustaran, algunos no Hace una semana subio un post con una foto del mas viejo del año pasado Y mucha gente le gusto Le gusto y me comento y me dijo Sabes que hoy, no se, mi hermano, mi orbata, hoy desgraciado Hace un video, hace un gameplay de Dota Aquí les dejo los comentarios para que no digan que mierda Hoy estoy acompañado de Jota y Nas, amigos míos Muy 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 amigos míos Y me dieron una idea La idea consistía en crear un lobby Para 20 personas, 10 contra 10 en el Dota Puse el post y mucha gente entró, mucha gente colaboro conmigo Me ayudó y también agradecerles porque eran suscriptores del canal Así que, que gracias Voy a seguir haciendo esto un poquito más seguido Si esto a ustedes les gusta, claro Y nada, los dejo como el video Para que vean como quedó Como juego Para que se riegan un rato Pero chicos, ya estamos aquí en la curva Escuchame, papi Escuchame Nas Estoy aquí con dos personajes del Dota, Nas y Jota Motherfuckers No son chupapijas Que ustedes no son personajes del Dota, papi Ah, me han estafado Somos los top del ranking de América Top 1 y 2 ¿Y eso que? ¿Y eso que no hemos hablado de que? ¿Y eso que a Nash No hemos hablado que a Nash le quieren pegar por ahí? Pegaron Ah, perdón, ese era Mayumbu, ¿no? Papá Te la pica ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que se hayan escogido al Spirit Breaker Que es el único personaje con el que se jugar? Pegaron Ya papi Ya papi, papi, papi Oye, papi El dragon se acabe No lo cae Escuchame papi, el Dragon Knight ¿Qué hace, papi? Bobby, Bobby Se suele chupir, no más Suele enfrente todos los botones, no más A la, a la, a la, a los círculos, bola, triángulo Con... con abuke, en abuke, en el cuadrado te transformas en un dragón ¿Quién te llama al Dragon Knight? VAMOO ¡HERMANO! Ay, si funciona ese bote Cállame Al medio todo, papi Al medio, nadie arruga Yo le meto su fuegazo El plum, mi hermano Bien, papi, no me agarruche Que estoy grabando, papi Papi, defiéndame Que no sé jugar Chápalo Métele Ahí está, le metí su fuegazo No, 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 no Peces reventando Uy, no, no, me estoy matando Peces reventando Papi, me matan Papi, peleen por mi papi ¿Qué es ese así de ahí? ¿Quién la ha hecho invitar al otro lado? ¿Quién la ha hecho invitar al otro lado? ¡Se fue de uno! ¡Para acá, que eres! ¡Para acá, que eres! Para marcar este... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Schultz? ¿Qué ha pasado, Schultz? ¡Para la PJ! ¡Ya! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Puerto! ¡Puerto, lo matamos, corre! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, 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 papi, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, nos metemos, nos metemos Le reventamos la torre Nos metemos, le reventamos la torre, chicos Todos, dos, tres, dos, uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, igual no rubes! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén, carajo! ¡Vamos, Rubén! ¡Sácate el polo! ¡Sácate el polo! No vale arrugar, no vale arrugar Bien No vale arrugar No vale arrugar Ya tengo Dota Ya tengo Dota Luego Dota Luego Dota Retirada papi Retirada Retirada Oh ese es Zeus Causa ese Zeus No vale arrugar Nadie me arruga papi No me arruga Regresamos No te arreches No te arreches No, tampoco me hables así papi No me grites papi Aquí no sale el rampaje Aquí no sale el rampaje Aquí no sale el rampaje 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 Vamos con el rampaje Vamos con el rampaje papi Ya llego ya llego Salimos con fuerza Salimos con fuerza Salimos con fuerza No 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 Vamos 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 Va campe Me cago Bien, 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 bien Retirada, retirada No, no Regresa, regresa Ya, yo te voy a seguir Te voy a seguir, te voy a seguir Yo tiro mi fuego Salimos Buena Te metí su fuego Chicos metale su fuego Entra, 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 entra Entra, 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 entra Buena papi Te quedó chulo Ahí no Oh la mierda Que buena Que chucha pasa Estás en mi barrio Estás en mi barrio Que pasa Estás en mi barrio Que pasa Que dice, que dice, que dice Que dice, que dice Que se tiene mentira Que se tiene mentira Te metió su Te metió su combinación ahí para su discoteca Y los sapiens Oye, que fue, que fue Ya quedé, ya quedé Te voy a seguir Naz Te voy a seguir a Acá, 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 acá Ay, que pelotudo Lo mataste, lo mataste Lo mataste ¿Por qué me jalaste huevo? Te extrañaba Echápalo, ese axe Echápalo, échápalo Oh no Uy, esta huevón Mejor saco la vuelta Mejor saco la vuelta Luego, luego, luego Ya vamos, yo te sigo Yo te sigo, yo te sigo Ya, nos paramos y salimos con fuerza Papi, nos salimos con fuerza Ya vamos, vamos, vamos A su bosque, vamos a su bosque Ahí están ahí, están ahí, mira Ya lo vieron, no? Ya tú me mueres Tú me mueres, confío en ti El pagador de la mitad Vaya mierda eres, hombre Vaya mierda Vaya mierda Ya te caes, te caes Vaya Vaya No, no No arruguen, no arruguen chicos Vamos, vamos, vamos Ahí está Uy 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 Alcance 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 Puro pago Puro pago Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Alcance 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 Tengo tres víctimas Y Y catorce no sé qué muertes creo Oye ¿Dónde vas? De la trinta kill la mitad son de... ¿De a**? No pensaba que era tan interesante ¡Eee! ¿Quién fue el pelotudo? ¡Eee! Viste lo que hice, no? Viste lo que hice 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 Le metí fuegacho, cara Mira, 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 mira Ya, pese, salta una Aunque sea, pero papi No llego, no llego Tamanas un pincho ¿Te corta? ¡Ya! Uy, son dos, ah ¿Cómo llegamos? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es un poco más macho, peón ¡Maldita, peor! Es un poco más macho, peón Es como este peñado, peón ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos, vamos, entramos, entramos, entramos No me tiramos, no me tiramos No me bailes a jugar, ah Pero que vengan los días los kills 13 segundos para convertirme 13 segundos para convertirme En Charizard Tres segundos 13 segundos 13 segundos me convierto en Charizard Para, para, para Ahí va 4 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 Your bottom tower is under attack. Miss. Que me den visten los tripos, que me den visten. Vamos a romper, vamos a romper. Oh, nice. Desapareció la Queen. Ya, ya, entra. Disco teca. Disco teca. Jala, mierda. Disco teca. Que hay una disco teca. No, bueno. No dejaré que te mate. Más chapao que la concha. Más chapao que la concha. Joder, sigue miyo, estoy dando. Ahí está el licor, tengo. Me matan huevo. Hay torres. Llevo. No. Come on. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Cuéreme, cuéreme. Cuéreme, cuéreme. Cuéreme, aquí me pueden curar. A la mierda. Ah, me mataron huevo. Me cago bien. Rompa mierda, rompa mierda. Rompa, 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 rompa. Rompa mierda, rompa. T Nora, romp, rompan. sowon Gracias por ver el video.